Hola espero que estés muy bien, el tema de este video es Nuevo récord Guinness del hombre más pequeño del mundo Formar parte del récord Guinness es algo apasionante Y ahora se acaba de nombrar al hombre más pequeño del mundo El colombiano Edward Niño Hernández de 33 años de edad Con una estatura certificada por Guinness World Records de 72.10 cm Según la web oficial de Guinness World Records le acaban de entregar este título El certificado oficial en una clínica médica de su ciudad natal de Bogotá, Colombia Edward nació en 1986 y creció como la mayoría de los niños desarrollándose normalmente Pero a los 4 años de edad ya no crecía como era debido Sus padres inmediatamente buscaron ayuda médica Pero no fue hasta que él tenía 20 años cuando se le diagnosticó hipotiroidismo severo Y su crecimiento normal se alteró Pese a su tamaño, Edward es una persona feliz y siempre esboza una tremenda sonrisa De hecho ha contado que baila reggaetón, merengue y vallenato Desde la web oficial explica que el hombre más pequeño del mundo dice compartir su sonrisa Para conquistar el mundo y que es su gran encanto Consciente de su tamaño comenta que consigue todo lo que se propone Y que el tamaño y la altura no importan Quiero que la gente conozca a quien soy realmente Pequeño en tamaño, grande de corazón Ha explicado No es la primera vez que consigue el récord Edward Hernández no es la primera vez que sale en este libro de los récords Pues ya obtuvo este mismo título el 13 de abril de 2010 A los 24 años, 70.21 centímetros de altura Pero luego el 14 de octubre de 2010 el récord lo obtuvo otro hombre Kagendra Thapamagar de Nepal Nacido en 1992 Fue entonces el hombre más pequeño del mundo Con un tamaño de 67.8 centímetros Pero el pasado año, Kagendra falleció Y Edward recuperó así el título de récord Entonces su título que se le ha concedido nuevamente ahora Si el video ha sido de tu agrado Dale un me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo Nos vemos en el próximo video Gracias